Esto es un grupo que hemos formado hace un tiempo, se llama GOP, Grupo Operativo Vida, con este grupo que depende de la fundación La Buena Semilla, y los actores que estamos son interdenominacionales. Los temas que estamos tratando son, en este tiempo hay muchos trabajos con el tema social, ¿no es cierto? Y una de las características que estamos enfocando es en el acompañamiento, en asistencia, acompañamiento, a todas aquellas personas que están con problemas de pánico, con problemas de alguna soledad que esté pasando, alguna depresión, ¿no? Y que eso conlleva después a tomar determinaciones drásticas, ¿no? Este es un poco nuestra función. El equipo está formado por una psicóloga, hay también un relevante terapeuta, profesores, pastores, personas que también han salido de esta situación. ¿Cómo fue la idea de arrancar este grupo? Bueno, como sabés, yo estoy hace seis años acá con la fundación, con el hogar. Fui un tiempo presidente del consejo de pastores, conocí la pastoral, conocí muchos hermanos. Y el trabajo nuestro fue con el IES, con la iglesia, y trabajamos con la prevención de lo que es alcohol, drogas, y todas estas cosas. Y bueno, entre eso, hablando con estas personas, con estos hermanos, ellos se fueron añadiendo y... pero para el... a ver, ¿cómo comienza esto? Fue una idea que Dios le dio en un momento oportuno a la hermana Madre Medina. ¿No? A ella le dio eso, entonces me dice, mirá, tengo esto, y bueno, yo me engancho y nos enganchamos, y bueno, acá está la fundación, enganchamos, tenemos todo, y esto avala todo, sí. Bueno, y estamos en una folletería en este momento preparando y buscando fondos principalmente, porque también esto todo, todos trabajamos a honor acá con este trabajo, entonces tenemos nuestro trabajo circular, y ahora estamos buscando este sponsor para poder hacer una folletería y seguir, y entrar, y seguir llevando charlas, hay capacitación. Acá estamos dispuestos a trabajar, estamos dispuestos a escuchar, principalmente cuando hay muchas cuestiones que algunos de los oyentes, y que nos están mirando en este momento, que quisiera decirles que también que se fijen, porque a veces un vecino, algún amigo, un hijo, un nieto, o algo, surge, y cada persona que está con algún problema, como que larga una alarma, y que presten atención a las alarmas. Esas alarmas, que parece son palabras pequeñas, cortas, que no se llevan el caso, son las alarmas que está alargando la víctima por alguna situación que está pasando. Y de esa manera, comentarle, y que acá estamos para ayudarlo, para escucharlo principalmente, porque hoy es un tiempo donde más escuchamos, y a veces es hacerle ver a la persona el valor que tiene. Cada uno tiene un valor impresionante, somos una perla preciosa para Dios. Dios nos ha creado con un propósito enorme, nos ha creado con distintas facultades, sea quien sea, sea morocho, alto, bajo, bingo, lo que sea. Todos tenemos cualidades excepcionales, porque somos una creación especial cada uno de Dios. Dios nos hizo con tanta inteligencia, con tanta madurez, que a veces se bloquean por algunas situaciones, y estamos como los técnicos que desbloquean la computadora, es desbloquear eso para continuar. Principalmente nuestro trabajo es la guía espiritual. La Biblia es la palabra de Dios, nuestro mapa, nuestro guía, nuestro manual de vida, que nos lleva a la victoria y absolutamente a salir todo tipo de problemas que pueda haber. Los problemas emocionales que hoy surgen son directamente espirituales. Para nosotros, al punto de vista que lo vemos, y eso es lo que trabajamos. Estamos con redes y estamos también en las redes articulando con los centros de salud, con todos los centros de salud que hay, todos los ayudos que pueda haber, y también con las fuerzas, ¿no es cierto? En algunas situaciones si hay necesidades, ¿no? Eso está vinculado, nosotros nos hemos presentado ante todas las autoridades, se han hecho las cartas formales, así que las autoridades de la ciudad tienen el conocimiento de este grupo y del trabajo que estamos haciendo.